que tal como estamos como estamos mira qué bonita foto rocío flores está de vacaciones si ha puesto tierra de por medio después del huracán de la portada de olga que confirma que está ilusionada que le hace feliz un hombre y sabemos dónde está sabemos dónde está en exclusiva sabemos dónde está rocío se marchaba hace varios días hasta donde nosotros sabemos está acompañado de una amiga hasta donde nosotros llegamos ya que puede ser que haya más personas pero nosotros lo que tenemos seguro es que está con con una amiga y bueno y la pregunta es dónde está de vacaciones dónde está de vacaciones venga 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 vamos 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 todos los compañeros que quieren saber también dónde está de vacaciones rocío flores dónde se ha marchado dónde está desconectando del mundo sobre todo de ese huracán mediático que pasó ayer por la mañana ayer miércoles si esa es anuncio de olga moreno pues os vamos a decir dónde está pero no lo vamos a desvelar todo no queremos fastidiar le estas pequeñas pequeñas vacaciones aunque es un sitio muy bonito yo lo conozco pero no queremos fastidiar le y solamente os voy a dar una pista una vista porque lo prometido es deuda sí y os voy a dar una pista rocío flores rocío flores se encuentra en el caribe en el caribe bronceándose poniéndose morrenita pasándoselo bien sobre todo desconectando y podríamos podríamos decir exactamente hasta el hotel dónde está evidentemente podríamos decir el país la ciudad el hotel pero creo que que no a ver creo que hay que respetar también si se ha ido a vacaciones vamos a respetarlo porque si no le van a dar le van a dar la le van a dar las vacaciones que disfrute que disfrute que bueno después de esa de esa parada televisiva que tiene todavía que ya lo anunciamos aquí no que había roto conversaciones con unicorn y bueno a ver si se sabe si la retoman esas negociaciones y llegan a buen puerto eso es lo que os puedo decir no quiero fastidiar le rocío sus vacaciones está en el caribe está está contenta está feliz eso de contenta y lo digo por las imágenes que ha puesto en sus redes sociales pero claro no ha dicho que está en el caribe ni ha dicho dónde está nosotros sabemos pero vamos a dejarlo ahí está en el caribe pásatelo muy bien rocío y a la vuelta a la vuelta aquí te esperamos con los brazos abiertos y yo quiero preguntaros qué os parece que os parece que se haya ido de vacaciones al caribe que haya puesto tierra de por medio antes de que estallara el huracán olga moreno olga moreno que está enamorada así que está muy enamorada os quiero leer aquí abajo en la caja de comentarios y atentos que vienen hoy curvas beso grande de vuestro amigo de vuestro aliado diego anabal bye bye adiós adiós adiós